Para que se familiaricen y desenvuelvan en el área de informática, el grupo multidisciplinario de jóvenes profesionales Women Who Code Mérida ofrece cursos y talleres para ampliar las capacidades de la mujer yucateca. El proyecto lo desarrolló Grisel Ancona Martínez, quien en un año formó a más de 120 mujeres que respondieron la convocatoria por medio de redes sociales. Aquí en Mérida el porcentaje en comparación con otros estados igual sobre las mujeres en el área de tecnología es muy bajo, entonces igual y es muy diferente la cultura que les enseñan, porque el área de ingenierías o el área de tecnologías normalmente lo estudian los hombres, entonces con este proyecto queremos también cambiar lo que es toda la cultura de la mujer también, que se interese por estas áreas, que mejore sus habilidades en la tecnología, o sea que vean que ellas pueden también y pueden emprender en algún proyecto de tecnología. La respuesta de la gente fue positiva y queremos que el proyecto siga adelante, manifestó Abril Paul Enríquez, una de las integrantes del proyecto. La respuesta ha sido buena y no solamente hemos tenido mujeres en el área de la informática, hemos tenido lo que es personas en el área de administración, en lo que es área de derechos, que han aprendido partes de las tecnologías que les hacían falta para reforzarse. Adelantó que en enero se reanudarán los cursos y talleres de diseño y robótica que se impartirán en la Facultad de Matemáticas de forma gratuita, dirigidos a la infancia y adolescencia para que se familiaricen con la informática. Con imágenes de Juan Velásquez e información de Álvaro Martínez.